Os voy a enseñar cómo montar puntos para un elástico. Este es un elástico que hice y con un montaje de puntos, el normal que hago, que es el de la cola larga, no sé cómo se llama en español, long tail caston, es el que uso para todo. Y si os fijáis aquí, veis que se nota donde empiezan los puntos. Esto es todo puntos del derecho y sin embargo cuando llegas aquí parece que es del revés. Os voy a enseñar uno donde continúa todo hasta abajo y los puntos son distintos, los del derecho y los del revés y es mucho más curioso y es un borde que aguanta mucho, muy bien para los puños, muy resistente, así que os voy a enseñar cómo hacerlo. Empezamos con un nudo corredizo que ponemos en una aguja. Esto va a ser lo equivalente de empezar con un punto del revés. Así que ahora tenemos que hacer uno al derecho y la manera de hacer eso es metemos la otra aguja por ese punto como si fuéramos a tejer del derecho normal y lo sacamos pero en vez de ahora empujar este fuera de esa aguja lo que hacemos es extender este punto y ahora lo metemos por la aguja de la izquierda por atrás y ahí se queda. Este ahora es el derecho así que nos toca uno del revés y para hacer eso lo que vamos a hacer es meter la aguja de atrás hacia delante entre estos dos puntos. ¿Veis? Tener cuidado no pilléis la lana, lo estamos metiendo entre los dos puntos. Ahora tejemos este, lo devolvemos atrás como si estuviéramos tejiendo del revés, lo extendemos y volvemos a meterlo por esta aguja de atrás hacia delante. ¿Vale? Ese es el, este era del revés, del derecho, del revés, nos toca uno del derecho. Para el derecho metemos la aguja desde delante hacia atrás y estamos metiéndola entre estos dos puntos. ¿Veis ahí el hueco? Entre esos dos tejemos y al sacarlo extendemos y metemos la aguja de la izquierda de atrás hacia delante. Te ayuda si dejas este un poco flojo de momento hasta que metes la aguja y ahí ya tiras y aprietas un poco. Estamos haciendo uno del revés ahora. Así que vamos a sacar, extendemos y metemos la aguja izquierda de atrás hacia delante. Lo dejamos un poco flojo, me toca uno del derecho ahora así que metemos la aguja de delante hacia atrás, tejemos, extendemos, de atrás hacia delante y ahora me toca uno del revés así que la aguja de atrás hacia delante por este hueco, tejemos, extendemos y de atrás hacia delante. Voy a seguir haciéndolo y os enseño al final como queda. Y lo único también que a tener en cuenta es que como siempre empezamos con un punto del revés, el primero que el nudo corredizo es un punto del revés, siempre tienes que acabar con uno del derecho. Así que este es mi último derecho y aquí empiezo ya a tejer derecho, revés, derecho, de revés para empezar el elástico. Así que este es del derecho, este es del revés. Voy a seguir con esto y luego os enseño como queda. Bueno, ya hice unas vueltas más para que veáis como queda. Ya veis que como os había dicho los puntos del derecho van hasta el final sin esa barra que aparece cuando lo montas con el otro tipo de montaje. Es un borde muy resistente, o sea que perfecto para puños y estira mucho también, más que el otro. Otra cosa que quería explicaros. Volví a montar los puntos otra vez porque quiero enseñaros qué hacer si tenéis un elástico de dos por dos. El montaje es exactamente el mismo. No os sirve hacer dos del derecho o dos del revés aquí porque no queda bien. O sea que seguís montando uno del derecho, uno del revés y cuando acabáis de montarlos es ahora cuando hacéis algo para cambiarlo a dos por dos. Los puntos del derecho son estos que sobresalen un poco más. Este, este, este. Mientras los que están así como un poco más escondidos por detrás son los del revés. O sea que tenemos uno del derecho, del revés, del derecho y lo que queremos para dos por dos es dos del derecho juntos, dos del revés juntos. Lo que vamos a hacer es ir cambiando esos puntos según los necesitamos. El primero es del derecho, o sea que lo tejemos normal del derecho. El siguiente, necesitamos otro del derecho pero tenemos del revés. O sea que vamos a coger este del derecho que necesitamos, empujamos los dos fuera. Ese y ese, metemos este en la aguja. Si te da un poco de miedo hacerlo así, enganchalo con otra aguja o lo que sea. Ahora ponemos este delante y ya tenemos dos del derecho juntos, dos del revés juntos. O sea que ya tejimos el primero al derecho, ahora el segundo. Metí la aguja bien. Y ahora tenemos dos del revés seguidos. Así que los tejemos del revés. Bueno, ahora tenemos uno del derecho, que nos vale. Y necesitamos otro del derecho, o sea que estos dos son los que tenemos que intercambiar. Metes la aguja por el segundo, el del derecho, en este sentido como si fueras a tejer el del revés. Los sacas los dos. Pones el del revés, este del revés primero y el del derecho después. O sea que lo que hiciste fue cambiar el orden. Puedes hacerlo con una aguja de esas de hacer trenzas si quieres. Bueno, ya hemos hecho uno del derecho, así que nos toca el segundo del derecho. Y ahora los dos del derecho. Y ahora los dos del revés. Ahí, soy todo dedos hoy. ¿Qué estoy haciendo? No, estoy haciendo el revés, madre mía, no me entero. Del revés. Y del revés. Y ahora el derecho. Este está bien. El primero del derecho está bien. Y el segundo es el que tenemos que intercambiar estos dos puntos. Cogemos este, empujamos los dos. Metemos primero el del revés. Y ahora el del derecho. Y ahora ya los tejemos bien. Este era el segundo del derecho que necesitaba. Y aquí están los dos del revés. Ahora uno del derecho. Y este lo vamos a tejer también del derecho. Bueno, ya tenéis las dos del derecho, dos del revés, dos del derecho, dos del revés. Y ya puedes empezar a tejer un elástico de dos por dos. Ahora mismo no se aprecia muy bien, pero según vayas tejiendo vas a ver que queda bien. Entonces vamos a tejer el revés. ¡Gracias por ver!